¿Por cuánto usted vendería su voto? No, que eso no se vende. Si lo fuera a vender, ¿por cuánto? Un estimado, ¿cuánto costaría su voto? El más caro del mundo, pero no se vende. Eso no se vende. No sé. ¿En un futuro cuánto más o menos hay que darte? No, no, yo no ando en eso. ¿No lo vende? No, no. ¿Un par de años después, cuándo tú lo darías? No, no, no hay precio. Yo nunca he votado. ¿Y si lo fuera a vender, cuánto vale? Es que no, porque si yo decido un presidente, es que elegí ese, no es por cuál. Es porque necesitamos cambiar, ¿qué tal? ¿Por mil pesos? No, no, por dinero no, yo gano dinero. ¿Ni dos mil, ni tres mil? Nada. ¿Por cuánto vendería usted su voto? Nada. ¿Y si lo fuera a vender? Tampoco. ¿Por nada? Por nada. Un estimado, si en un futuro, usted fuera a vender su voto, ¿cuánto hay que darle por ese voto? Ellos no hay millones para comprarlo, porque los medias de conciencia. ¿Dos millones? No. ¿Yo? Por nada. Una hipótesis. Si usted lo fuera a vender, ¿por cuánto lo diera? Por nada, yo lo vendo, mi honor. Dice, ¿por cuánto usted vendería su voto, si lo fuera a vender? Por nada. Pues cinco mil. Cuando viene a ver, es cinco. Es cinco. No, no. No, no lo vendo. ¿Y si lo fuera a vender? No, no. Mi voto va, pero no lo vendo. Pero si lo fuera a vender, ¿por cuánto usted lo diera, el suyo? No tiene precio. No tiene precio. Muy caro. No tiene precio. Yo ni sé, pero no tiene precio. ¿Por cuánto usted vendería su voto? ¿Usted no lo vende? No, no. No es por nada, ¿por qué? Pero si tú lo fueras a vender en un futuro, ¿cuánto hay que darte? En mil doscientos. ¿En mil doscientos? Claro que sí. Coño, en mil doscientos. Claro que sí. No vendería, en un futuro, ¿verdad? Sí, en un futuro, ahora no. Caballero, ¿por cuánto usted vende su voto? Yo le voy a decir algo, mi hermano. Ahorita, vea cómo yo ando con una gorra. Y me dijeron que por qué yo caigo en esta gorra. Es paraíso, pero yo no lo voto. Por nadie, porque ni yo que fuera presidente, que estuviera por otro lado, votara, porque ya el gobierno está, y los demás que vienen, que no se puede creer en ninguno. Entonces, voto es un deber, pero imagínate, ¿qué podemos hacer? Por nadie voy a votar, ni por cuarto, ni por nada. Ni yo mismo me pago. Imagínate que otro venga a pagarme. Yo no. ¿Y por cuánto, más o menos? Por cinco mil, diez mil, ¿por cuánto lo vendería usted? El dinero se gasta. El dinero es bueno. Pero para mí, yo no vendo mi pueblo. Porque yo vendo mi voto. Un ejemplo. Para yo... Agarrar algo para mí. Pero estoy vendiendo mi pueblo, le estoy sacando sangre. Yo no lo vendo por nada.